Espero que me traiga resultados. No había llamado para reunirnos, sino dos cajeras en reservor. Entonces, ¿se encontró la información que le pedí? Completa. Su nombre cuando nació era Mario Suárez. Ahí tiene la fotografía. Se practicó la operación de cambio de sexo hace seis años. Cambió su identidad, cambió todos los documentos legales para quedar registrada como mujer y no como hombre. Es realmente increíble. Sí. Cuando vi su fotografía de mujer no podía creerlo. Parecía otra persona. Podría hasta engañar a cualquiera. Eso exactamente fue lo que hizo. Según mi investigación, la operación de cambio de sexo es muy efectiva. Los resultados son casi perfectos. Cuando es exitosa, cuesta mucho trabajo distinguir la verdad, a menos de que, bueno, la persona quiera confesarlo. Pero a la persona no siempre le interesa que se sepa la verdad. Supongo que este es uno de estos casos. Excelente trabajo. Aquí tiene su dinero. En efectivo, no quiero que quede ningún récord de que usted y yo hemos hecho negocios. Por mí ya está muy bien. Agregué una pequeña propina a cambio de que quede bien claro que esto es de extrema confidencialidad. La información debe ser muy importante para usted. No se imagina cuando. No se imagina cuando.